En este momento comienza la máquina del entretenimiento El control musical Con el único DJ Con el único DJ que te toca de todo Merengue Salsa Duranguense Norteña Ranchera Cumbia Bachata Reggaetón Electrólica Rock Rock Y lo que quieras A él le dicen mango A él le dicen mango Tostone Banana Pero su nombre es tan original como la cepa Entra a tu radio El DJ Plátano El DJ Plátano Y su programa El control musical El control musical Escuchado por más de cien millones de oyentes Desde China a Japón Puerto Rico y de Honduras al Salvador México y Nueva York República Dominicana Panamá Argentina Brasil Ecuador Y en cualquier parte que se hable español Este es el control musical Local e internacional Escúchalo por latina noventa y cuatro punto com Escúchalo por latina noventa y cuatro punto com Latina noventa y cuatro punto siete FM Y ciento seis punto tres FM Sin más preámbulo Reciban al DJ También le dicen el orden Niña Vaca Con ustedes Con ustedes DJ Plátano Bueno, bueno Buenas tardes Buenas tardes A toda la gente Buenas noches Y buenos días Porque este programa Lo vamos a estar grabando Y espero que todo el mundo Disfrute Teníamos ya varios meses Que no participábamos en un programa Pero ya arrancamos de nuevo Y esto es solamente una muestra De lo que va a pasar Esta tarde Tendremos un especial Con los inquietos del norte Ok, disfrútenlo Toda la bola de huelles Andan pero bien ardidos Porque no han podido Podernos chingar Chinguen Chinguen A toda su madre Hijos de su puta madre Que cuanto los mire Los voy a chingar No andamos con chingaderas Recen pa' que no los halle Porque si los hallo Los voy a chingar Pura clica Compadre ¡Ay! Todos Todos los que tienen miedo Hasta hayan corrido Al vernos llegar Les encantan Les encantan Andar hablando Y como perros ladrando Que un día de estos Nos van a chingar Vamos Vamos a darle con todo Traigan las trocas Los cuernos Que vamos a darle Pero a darle en verdad Que se nos saca del mundo Si esta noche Se nos debe acabar Chinguen 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 A toda su madre Hijos de su puta madre Que cuanto los mire Los voy a chingar Yo no ando con chingaderas Recen pa' que no los halle Porque si los hallo Los voy a chingar Yo sé que le has dado Muchas vueltas A lo nuestro Y que piensas que no es seguro Que lo nuestro No tiene futuro Y que solo estoy jugando Contigo Eso es para ti corazón Pero quiero que sepas Que eso es mentira Porque tú para mí Ya eres toda mi vida Me haces falta En todo el día Y sin ti Mi vida es una Pesadilla No dudes de mí Eres mi amor Tan grande No dudes de mí Que de verdad Te amo Y que comprendí Que mi misión en la tierra Es hacerte feliz Esa canción Especialmente para Todas las mujeres Celosas Bueno Casi todas son celosas Siempre están dudando De nosotros Que somos fieles Mujeres Dejen los celos Y disfruten esta canción Yo sé que las dudas Te atormentan Y por más que lo intentes No sale De tu cabeza Has aunado La tristeza Que mi amor Que mi misión en la tierra Quieres hacerte feliz No dudes de mí No dudes de mí No dudes de mí De este amor Tan grande No dudes de mí Que de verdad Te amo Y que comprendí Y que comprendí Que mi misión en la tierra Es hacerte feliz Es hacerte feliz Si tus amigos Están escuchando otra emisora ¿Serán realmente tus amigos? Esta es la tina La emisora De los verdaderos amigos ¿Dónde están las mamacitas? Con una simple excusa Me metí yo a la cantina Hoy ya no solamente No hay un sabor de la esquina Me metí como seis copas Se andaba un poco tomado Sentía que ya la sangre Se me estaba enviolando Y dice Y dice Estaba recordando A un amor Que me hace daño Yo solamente Cuando estoy tomado Es cuando yo recuerdo Estos amores Que hacen daño Y seguimos con la buena música De los inquietos Arrecolándote que estamos grabando Sin micrófono Esto es solamente una prueba Espero que les guste Esta primera grabación Que estamos haciendo Disfrútenlo Disfrútenlo Yo no comprendo Porque solo cuando estoy tomado Es cuando siento completamente Que yo las amo Recuerdo sus aromas El calor Cuando me siento cerca Me hacen sentir La nube Y dice Que estaba Hasta la madre De borracho Estaba recordando A un amor Que me hace daño Yo solamente Cuando estoy tomado Es cuando yo recuerdo Esos amores Que hacen daño Se escucha chingón A nuestra clica De Oakland Compares Es cuando yo recuerdo Esos amores Que hacen daño Palenque Entre Tainemen Presenta Sábado 4 de julio En el nuevo y renovado Music Bowl Antes Palenque Rueo Festival 2015 Gran Jaripeo Baile Con los tonos más bravos De la región Y en la música Llegan Los inquietos del norte Como la clica bien acelerada Los inquietos del norte Los inquietos del norte Y junto con ellos Para toda la gente De Centroamérica Banda Blanca Y banda Cielo Azul Otro Ramírez Y su show de caballos Habrá comida Brincolines para los niños Y toro mecánico Amplio estacionamiento Sábado 4 de julio Festival Jaripeo Baile En el Music Ball Antes Palenque Rodeo 8082 Speedway Boulevard Puerto Sable A las 3 de la tarde Menos menores de 10 años Entran gratis Los primeros 300 boletos A 30 dólares Informes al 912 332 33 24 Agro Abra la clica bien acelerada Parece que traen el demonio dentro Echan cerveza, cerveza por todos lados Brincan y cantan toditos al mismo tiempo Matos y viejas de todos lados Pues cualquier gente es gente grande Gastan y gastan y pagan lo que les cueste Para eso se la rifan, sepan lo gente Al ritmo de noventa millas, domingo el de arriba En toquen los canales locos desde ayer Se escucha fuerte la griterá, con la borrachera Abriremos las puertas otra vez La noche sin estalla se prepara Presiente que habrá una gran parranda Aquí nadie, nadie se rige ni se moleste Que puede ser que sea contraproducente Se miran, llegan, tocaste elegante A luego se ve que es gente importante Visten y toman y toman de lo más giro Serán grande la parranda, está decidido Al ritmo de noventa millas, mi amigo el de arriba En toquen los canales locos desde ayer Se escucha fuerte la griterá, con la borrachera Abriremos las puertas otra vez ¿Y quién está ready para el 4 de julio? Se va a poner super chido En toquen los canales locos desde ayer Se escucha fuerte la griterá, con la borrachera Abriremos las puertas otra vez Y yo estaré ready para darme un baño Pero un baño de cerveza, como siempre Este 4 de julio en el Music Bowl Allá lo espero Que me encierre con mi guitarra Y una botella de bucanas Voy a seguir la parranda Que esto no va a terminar Voy a irme tarde a su madre La guitarra está, cantarles la bucanas Para invitarles un bajón De lo que piste en los bares A todos y todos mis amigos Que les gustan los corridos Voy a pedir por ustedes Para que siga el pachango